El fume de carterías de tu boca Bellísimos estrellos de luz en tu mirada Bellísimos estrellos de luz, tu risa es una rima De alegres notas, sin puentos cobellos, con hondas en el mar Tu cuerpo es una gloria de venenos Desembes en vez de más mujeres cuando te envasas Y llevas en tu alma y me impresa Con esos dotes de son De un místico amor El fume de carterías Tiene tu boca El fume de carterías El fume del amor Tu cuerpo es una copia de venenos Desembes en vez de más mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma y me impresa Y llevas en tu alma y me impresa Por eso, por eso es tu belleza De un místico candor El fume de carterías Tiene tu boca El fume de carterías El fume del amor El fume de carterías Tiene tu boca